Hola que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno pues el dia de hoy Traigo un video donde Voy a dar mi opinión Sobre Sobre una aplicación Que esta disponible en la tienda de Windows Si Es la aplicación de Messinger Que es esta que esta aqui Vale venga, esta Bien, mi opinión No descarguen esta aplicación Porque se lajea Se traba demasiado Y pues tiene pues algunos problemas Voy a abrirla aqui Obviamente pues tapando Toda mi información ahi Miren ahorita de principio Va a tardar muchisimo Aquí en Osea en que cargue Cargue la pantalla principal Bien ahorita aqui por ejemplo se la dejo Lo que es que no descarguen Ni Facebook Ni Messenger Ni Vean cuanto se tardo en abrir Osea casi un poquito mas de Más de 20 segundos 30 segundos Entonces miren Bueno aqui aparecio mi información Pero pues Obviamente ustedes no la pueden ver Miren Aqui ya esta Pero en el momento De que yo estoy Pues no se Vamos a suponerle Escribiendo un mensaje O haciendo No se Que es cosa Yo que se Haciendo a lo mejor Una llamada Lo que pasa Pues es de que Tiene Ese problema De que Se corta la llamada Osea Estas Estas llamando Y se corta Por eso es mi opinión Ahora Instagram No la tengo instalada Pero Después haré un video Relacionado con eso Osea nada mas Instalo la aplicación Y Y lo hago solamente Para que lo vean Pero Ya esta Ahorita pues Nada mas Estamos con Messenger Y pues con Facebook Ahora si que pues Yo recomiendo que mejor Se metan a la pagina De Facebook Desde su navegador De Google Porque A mi se me hacia Mas accesible Descargar las aplicaciones Para que no hubiera Ningún problema Pero pues ya veo que Si es un grandísimo Problema Miren Aquí por ejemplo Si yo empiezo a escribir Y luego no se Me quiero salir Ahora por ejemplo Mientras estas en una llamada O videollamada Y tu minimizas aquí Esto Ya no escuchas A la otra persona Osea es como si Lo hubiera suspendido A la aplicación Y si la vuelves A poner de nuevo Aquí Pues obviamente Pues vuelves a A escuchar a la persona Ahora Si nos vamos aquí En personas Osea En todos los contactos Que están activos Me va a tardar demasiado Aquí encargar Bueno obviamente Este apartado No lo pueden ver ustedes Pero me tarda demasiado En cargar Este Las personas Por eso es que No recomiendo Que descarguen Pues esta aplicación De hecho Pienso Pienso quitarla Pienso borrarla Porque Me está Me está llenando De problemas ¿Me explico? Entonces No Así que nada Nada más será eso Pues será un video rápido Ya les digo No descarguen Estas aplicaciones Desde la tienda De 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 Windows Porque les van a dar problemas No es que las aplicaciones Sean malas Que vengan mal Si no es que simplemente Pues Les van a dar problemas Y pues se van a molestar Ya que pues en caso De que tengan una emergencia Y quieran mandar un mensaje Rápido Pues por aquí Pues no van a poder Igual manera Si están en una videollamada Con su Familiar Con su amigo Su amiga Yo que sé Se les va a trabar Esta aplicación Por eso es que les digo No la descarguen O sea Ni lo que es Ni Facebook Ni Ni esta de Messenger Ni Instagram ¿Vale? Porque Si les va a tener Unos cuantos problemas Pero bueno Pues ahora si Que ustedes Pueden probar Ahora si Que es selección De ustedes Y nada Chicos Pues este era un video Rápido Nada más Ahora si Que para Para eso Y pues espero Que no hayan tomado mal Lo que es el El título Del video Porque le puse Pues ahí No descarguen Redes sociales De la tienda De Windows De hecho Voy a dejar Una pequeña Descripción Para que no piensen Que Carguen O otra cosa Sino porque Simplemente Las aplicaciones Fallan Fallan mucho Y pues Les van a dar Problemas a ustedes Por eso es que No quiero que Ustedes Pues Pasen por eso Pero bueno Eso será Elegir de ustedes Chicos Pues nada Yo me despido Soy el señor YouTube Un placer Tenerlos por acá Nos vemos Hasta la próxima No 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 No